Entramos en gareweb.2web.net va a aparecer este menú y aquí nos vamos a ir a enlace de banda ancha ya que estemos aquí nosotros tenemos una dirección de IP la copiamos nos volvemos a configuración avanzada y vamos a esta puerta IP de banda ancha vamos a configurar manualmente e insertamos la IP que teníamos ahora cambiamos el último valor tenemos un 1 un 16 vamos a 4 en este momento nuestro modem se va a desconectar si nos llegan a marcar foco rojo quiere decir que no hubo conexión interna y el conexión no 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 no